Hola, ¿cómo están? ¿Qué Pachow es? Nosotros somos... ¡El KEPACHOW! Oye, si quieres estar con nosotros en el evento de aniversario, el próximo 18 de julio, ya sabes que tienes que subir tu video bailando... ¡El WTF! Venga ya a bailar, a zampar, que el mundo se va a acabar. Venga, venga a poco arriba, venga a poco, venga, bueno, la derecha así, así. Dime, vaquero, dime, dime, vaquero, dime, shaker, 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 shaker. Mano, mazapoteca, helicóptero invertido, el gato penambrado, el brazo de la araña, voladora de la pata, pita de aquí, la pata del camello, mazapando, mojado. Cucara, champú, migas, abrazo retrocido, cotorra de peinar, pelucho alborotado, loja de florosa, papa, gelatina, zapatilla, tebolera, tango, sayotera, el gato volador. El gato volador, rara, calabrada, quesadilla, pachurrada, molotece su mole, con ojos de pirolo, pasos de chelero por el chelero pachuqueño. Una invitación, una tradición en el Kepa Show. Y vamos a la playa con el Kepa Show, vamos a la playa con el Kepa Show. Ya sabes, saca tus mejores pasos y nos vemos en el evento hoy en aniversario. Sube ya tu video. Vamos a elegir tres ganadores y obviamente si ganan se llevan boletos preferentes para estar en el evento de aniversario. Y un regalo especial, además de subir a bailar al WTF con el Kepa Show en el evento. Exactamente, tienen hasta el 15 para subir sus videos. Y si no, lo pueden también subir en YouTube y nos hacen la liga hacia nuestras redes sociales. Y ahí lo vamos a estar checando. Apúrense, apúrense porque se vuelan. Va, va, va. Suman su video y ganen con oye. ¡Súbele! Johnny, la gente está muy loca. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Woo! ¡Woo!